Bienvenidos, en este video tutorial vamos a ver lo que es la modificación del diseño de un curso y también la edición del contenido del curso. Entonces, para poder modificar el diseño del curso, podemos irnos acá en la parte de la derecha al icono de la tuerquita y le vamos a dar donde dice editar ajustes, ¿correcto? No confundir con activar edición, que lo vimos en un video tutorial anterior, que es para poder modificar lo que está aquí. Vamos a darle en editar ajustes, que es para poder modificar el diseño del curso. Hacemos clic. Y acá se mira la pantalla que nos apareció la primera vez que creamos el curso, ¿correcto? Entonces aquí, si queremos, podemos cambiar el nombre del curso. Digamos que le vamos a colocar inversión en bolsa de valores, ¿listo? Y acá en el nombre del curso le voy a colocar solamente, en el nombre corto del curso le voy a colocar inversión, ¿correcto? Le voy a colocar también una fecha de inicio y una fecha de finalización. Digamos que este curso va a empezar por decir el primero de mayo, primero de mayo del 2020 y va a terminar el 31 de junio, ¿listo? Para poner un ejemplo, 30 de junio, 30 de junio del 2020, ¿listo? Ahora, miren acá que en la derecha hay un icono o una casilla que nos permite habilitar la fecha de finalización o, en este caso, deshabilitarla, ¿correcto? Si es que habilitamos la fecha de finalización, entonces solamente los estudiantes o alumnos van a poder acceder en ese rango de tiempo, luego ya no va a ser posible. Y si le colocamos en deshabilitar, entonces va a estar activo el curso de manera indefinida, ¿correcto? Muy bien, digamos que le vamos a colocar una descripción, vamos a colocar aquí, aquí se verá las diferentes técnicas para invertir en la bolsa de valores, ¿listo? Muy bien, le pueden dar formato si gustan con lo que está aquí, podemos también añadir un archivo de resumen del curso, si es que lo deseamos, si es que no, lo podemos dejar ahí, no hay problema. Luego vamos a explorar esta sección que dice formato del curso, acá el curso se puede mostrar en diferentes formatos, ahorita estamos trabajando con el formato de temas, pero podríamos trabajar, si gustan, con el formato semanal o estos formatos, ¿correcto? El que más se utiliza es el formato de temas o el formato semanal. Digamos que lo vamos a colocar en formato semanal. ¿Qué más? Vamos a también configurar si es que queremos de que se muestre cada una de las secciones en una sola página o que se muestren todas las secciones en una página. Digamos que vamos a colocarle que queremos mostrar una sección por página, ¿correcto? Esta, digamos, se podría decir que son algunas de las opciones principales, se puede también igual colocar opciones un poco más avanzadas, como por ejemplo, qué tamaño queremos que sea el máximo para que los alumnos suban sus archivos, el rastreo de la finalización lo podemos activar o desactivar, podemos también aquí renombrar los roles. Entonces, si ustedes recuerdan en un videotutorial anterior, vimos de que acá estaban algunos de los roles que se manejan dentro de Moodle, pero si nosotros dentro de nuestro curso ya no queremos llamar al estudiante estudiante, sino le queremos llamar alumno, entonces dentro de nuestro curso, cuando se generen mensajes o alertas o cualquier otra actividad o evento, ya se le va a llamar al usuario de tipo estudiante, le va a llamar usuario alumno, al profesor se le puede llamar aquí docente, qué sé yo, entonces eso ustedes lo pueden cambiar si gusta. ¿Listo? Dentro de este curso. Luego acá tienen unas marcas que también ustedes podrían escribir acá palabras clave que le podrían servir al alumno para el momento de buscar el curso, ¿correcto? Lo podríamos colocar aquí, este, por decir, bolsa, podría colocarle valores, etcétera. ¿Listo? Digamos que lo tenemos ahí el curso ahorita, vamos a guardarlo y vamos a mostrar cómo se aprecia. Entonces ustedes pueden ver de que ahorita están apareciendo solamente los títulos, ¿correcto? Los títulos de las secciones del curso. Miren en la parte superior ya ha aparecido el nuevo nombre del curso, nombre largo, y acá también está el nombre corto, ¿correcto? Y no hay contenido ahorita para los temas. Si yo quiero ver las actividades o los temas, tengo que hacerle clic a un tema para que se abra una nueva pantalla donde se puede ver la descripción del tema o las actividades que le corresponden, ¿correcto? Si nuevamente nos vamos aquí y le damos en editar ajustes y vamos a colocarle que queremos como formato de curso que se mire en formato de temas como estaba anteriormente y vamos a colocarle que se muestre, en este caso, no una sección por página, sino que se muestren todas las secciones por página. Le damos guardar, cambios y mostrar, van a ver ustedes que se muestra el curso como se miraba hace un momento, ¿correcto? Muy bien, entonces, esa es una aproximación de cómo modificar la parte del diseño del curso. Recuerden, icono de la tuerquita y editar ajustes para cambiar nombre, nombre corto, descripción del curso, etcétera. ¿Listo? Muy bien, ahora veamos cómo podemos editar la parte del contenido del curso, ¿correcto? Entonces ya sabemos cómo activar las opciones de edición, vamos al icono de la tuerquita y vamos a irnos en activar edición y por decir, vamos a colocar esta actividad en la parte superior. ¿Listo? Vamos a cambiar el nombre de este tema, le voy a colocar aquí, clic en el icono de lápiz y le voy a colocar aquí, por decir, el fondo monetario, internacional, ¿listo? Fondo monetario internacional, ya está. Le voy a colocar una descripción también, vamos a hacerle clic y le voy a colocar aquí, editar tema, editar tema. Y vamos a colocarle aquí, una pequeña descripción. Vamos a colocarle aquí, institución, o aquí se verá un resumen del rol que cumple esta institución en la gestión de la bolsa de valores, por decir. ¿Listo? Estoy inventando, solamente la idea es aquí a ver cómo funciona y le vamos a dar guardar cambios. Entonces miren ustedes que aparece una pequeña descripción. ¿Correcto? Digamos que le voy a añadir una actividad o recurso solamente para probar, todavía no vamos a ver cómo funciona la actividad, solamente es para probar, digamos que le voy a añadir una actividad cuestionario, le voy a dar agregar y esto está cargando y acá digamos que le voy a colocar el nombre de ese cuestionario, le voy a colocar repaso de final de curso, por decir. Y le voy a dar guardar cambios y mostrar. Aquí me aparece que aún no se han agregado preguntas al cuestionario y está bien porque no quiero configurar el cuestionario, solamente quiero agregarlo. Entonces le voy a hacer clic acá donde dice volver al curso porque ya quiero visualizarlo para ver cómo se mira en la sección. Y miren, ahorita aparece la actividad y aparece también la descripción y el título de la sección que había modificado. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos si es que, por ejemplo, en este segundo tema, le voy a colocar solamente para probar? Listo, le voy a colocar el dólar. Listo, y voy a agregarle también, en este caso, un recurso, pero digamos que le voy a agregar un recurso de tipo URL. Agregar. Le vamos a colocar simplemente un nombre. Voy a colocarle aquí, este, banca y seguros. Y acá en URL externa le voy a colocar www.bancayseguros.com Listo. Y voy a darle en guardar cambios y mostrar. A ver, me dice que ingrese una URL. Entonces, vamos a colocarle quizás esto. Por eso no me ha dejado ingresarlo. Listo. Ok, ya se agregó. Vamos a ir nuevamente a nuestro curso. Y acá pueden ver de que ya se agregó el enlace. Listo. ¿Qué pasa si es que quiero modificar o quiero borrar esta sección porque me equivoqué? Entonces, pueden irse acá a la derecha, le dan en editar y le dan borrar tema. Listo. Borrar tema. Le hacen clic ahí y les pregunta si es que están seguros porque también se van a borrar todas las actividades que están adentro. Le dicen que sí, borrar. Y ya no aparece ese tema que en este caso había modificado y había agregado. También, así como han eliminado toda una sección con las actividades que tiene adentro, pueden eliminar una actividad de manera independiente. Simplemente se van a este enlace donde dice editar que está a la altura de la actividad. Le hacen clic a la flechita y le dan aquí en borrar. Les pide confirmación y luego ya borran la actividad. ¿Listo? Entonces, también es posible que ustedes quieran agregar nuevamente una sección. Digamos que yo quiero agregar una sección que se llame el dólar antes del Fondo Monetario Internacional. Entonces, miren acá en la parte inferior de todas las secciones hay este enlace que dice añadir secciones. Le hago clic y acá me dice cuántas secciones quiero agregar. solamente quiero agregar una. Le digo acá añadir sección y miren ya se agregó nuevamente una sección aquí y le voy a colocar el dólar. Listo. Ya está. Y ahora la voy a colocar antes del Fondo Monetario Internacional que era lo que quería en un inicio y ya la colocó en esa posición. ¿Correcto? Entonces, hemos visto algunas opciones que nos permiten manejar la estructura del contenido del curso editar los nombres de las secciones colocar una descripción agregar una actividad borrar una sección editar una sección agregar una actividad etc.